Te agradezco Cristo por darme tu gracia, por darme la vida y por perdonarme Tú me restauraste la vida completa, yo vivía insegura y descontrolada Como aquel muchacho que perdió su herencia y malgazando todo volvió a destrozar Aquí estoy regida ante tu presencia, he reconocido que anduve muy lejos Despreciando todo tu amor tan bonito Y hoy vine a dorarte y a recuperar el tiempo perdido Y a reivindicarme que tiempo completo para tu servicio Tengo muchos motivos por qué regresar a tu casa Si en los días que de ti me alejé, tuve muchos martirios La comida que un día desprecié por hoy ya me hizo falta Vengo aquí porque tú eres mi padre y tu gracia me basta Eres el señor de los señores, tu vestido tengo mi confianza Gracias por darme tus bendiciones Gracias por darme tus bendiciones, y a tu lado nada me hace falta No pude adaptarme a vivir lejos de ti, solo tú me haces feliz Mi vida la llenas todo Y aunque muchas cosas me gustaron de allí Pero se para de ti, nada puedo ser yo solo Eres el señor de los señores Solo en ti yo tengo mi confianza Gracias por darme tus bendiciones, y hoy por ti yo me encuentro en tu casa Que Dios te está esperando con las manos abiertas Siempre hay una segunda oportunidad ¡Acompáñame con esa espalda! ¡Apáñame con esa espalda! Desde hoy no quiero volver al pasado Pues me has recibido sin ningún pretexto No me reprochaste todo aquello malo Tú me has demostrado que tu amor es grande Gracias padre bueno Y aunque algún hermano se haya disgustado Tú estás muy contento Si alguien no comprende lo que estoy cantando Hoy quiero decirle que mi Dios es bueno Y que está dispuesto siempre a perdonarlo Y aunque por un tiempo te hayas alejado Del Dios verdadero, el desesperado No te hagas el sordo a quien te he llamado No ha dejado de pensar en ti, ni siquiera un instante No descansa ni duerme por ti, deja que Dios te abrace Vuelve pronto a la casa del rey, ya no sigas cerrante Habrá fiestas y vuelves a él, te dará cosas grandes Él es el señor de los señores Solo yo tengo mi confianza Y agradezco por sus bendiciones Y a su lado nada me hace falta Y a su lado nada me hace falta No pude adaptarme a vivir lejos de ti Tú eres el señor de los señores Solo en ti yo tengo mi confianza Gracias por darme tus bendiciones Y a su lado nada me hace falta Y a su lado nada me hace falta Tú eres el señor de los señores Solo en ti yo tengo mi confianza Gracias por darme tus bendiciones Y hoy por fin yo me encuentro en tu casa De eso lo fuerte que es para el rey Y a su nombre